Hola, soy Isabel Perea, socia de Grand Thornton. Llevo trabajando en la firma desde hace 18 años en el Departamento de Auditoría. Grand Thornton Internacional es una firma que desde hace 14 años publica con carácter anual el informe Women in Business, donde analiza de manera cronológica el avance que se está produciendo en materia de diversidad de género en los órganos de dirección y en la alta dirección de las compañías. En este último ejercicio, además de incluir unos análisis sobre las distintas políticas empresariales que se están acometiendo y la opinión que tienen los empresarios sobre las mismas, hemos querido también incluir una serie de recomendaciones para las empresas con el objetivo de mejorar el ratio y el comportamiento en cuanto a la inclusión y a la diversidad de género en sus organizaciones. Las recomendaciones que desde Grand Thornton sugerimos a las empresas en materia de diversidad se podrían concentrar en cinco aproximadamente. La primera de ellas es liderar la causa. Es necesario que los líderes de las organizaciones y de las empresas lideren la causa de la diversidad de género de manera clara y abierta para conseguir auténticos cambios en las organizaciones. Asimismo, resulta fundamental convertir la diversidad de género en un valor, porque los valores son los que crean y cambian las conductas dentro de las empresas. Más allá de ser un valor, es importante convertirlo en un objetivo estratégico y que se pueda medir con el paso del tiempo. Adicionalmente, los objetivos deben ir unidos con las retribuciones, es decir, que los paquetes de retribución de la alta dirección y los bonus estén vinculados a la consecución de los objetivos de la diversidad. Como dice el dicho, solamente se gestiona aquello que se mide. Evitar la tendencia que sucede de manera natural a la hora de contratar o promocionar a perfiles profesionales similares a los de las personas que están llevando a cabo esta toma de decisiones. Para ello, resulta fundamental y muy interesante realizar formaciones a todos los niveles dentro de las organizaciones en materia de parcialidad inconsciente, de tal manera que permita evitar esta tendencia natural que suele suceder en las organizaciones. Por otro lado, indagar, investigar sobre cuáles son las consecuencias, las ventajas que se derivan de haber llevado a cabo dentro de las empresas las políticas de diversidad de género en términos económicos y publicitarlas es la única manera o quizás la más efectiva para convencer a aquellas personas que son más escépticas sobre las bondades y las ventajas que se desprenden de la diversidad en la toma de decisiones en las organizaciones. Por otro lado, sentirse cómodo en la incomodidad. El incorporar la diversidad en la toma de decisiones no es un proceso sencillo y requiere de un esfuerzo por parte de los líderes empresariales y una mirada a largo plazo y no cortoplacista. Y por último, compartir la experiencia, es decir, hacer una divulgación a aquellas empresas que han logrado buenos resultados en materia de diversidad que lo publiciten y que sean un referente para otras empresas que están iniciando su camino.